El alma Por donde ella camina Va irradiando un encanto Que provoca locura en mi vida A cada paso que da Encantadora de día Adorable de noche Dulce, bello, tornado Que arrasa Que arranca el corazón de raíz Que llamo, sechicera Devuelve mi calma Un vero, sechicera Un rubén Junto a ella se vuelve invisible La más bella de azul Me detiene en tu luz Y me ganas Un rubén No lo hablo No lo hablo Lo hablo No lo hablo No lo hablo Lo hablo No lo hablo No lo hablo La madre ha cambiado, el niño ha cambiado y brillado. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Hola, yo soy Marta Liliana Santuario. Hoy es jueves y te invito a tomar un café y platicar con tus mejores amigos, Los Ángeles, que con su amorosa guía nos ayudarán a descubrir nuestra mejor versión. ¿Nos acompañas? Hola, muy buenas tardes a todos. Ya estamos aquí una vez más en Tardes de Café con Los Ángeles. Yo soy Liliana Santuario y son las 6 con 4 de la tarde. Hoy es 7 de julio. Y bueno, pues vamos a empezar nuestra Tarde de Café con Los Ángeles. Sí, ¿cómo no? Y así es que tráete tu cafecito, tus galletitas y disponte a disfrutar esta hora compartiendo con nuestros ángeles y con nuestro invitadaso del día de hoy. Porque, pues, ¿qué onda, Toño? ¿Qué onda, Toño? Hola, Liliana. Hoy tenemos un súper, súper invitado que es Antonio Alaro que nos acompaña del programa ¿Qué onda, Toño? ¿Cómo estás, mi querido Toño? Pues muy bien, Lili. Muy agradecido, de verdad. Creo que era justo y necesario regresar. Prometimos regresar a esta segunda parte. Justamente. Sí, te tuvimos hace unas semanas aquí. Y bueno, la verdad es que debo confesar que me subiste el rating, ¿verdad? Así es que, pues, tenías que regresar. No, no para nada. No, yo bien agradecido, ¿no? Y pues aquí estamos para darle, aparte, un tema bien interesante, ¿no? ¿Cuál será nuestro tema del día de hoy? Sí, preséntanos, preséntanos. Vamos a hablar del coaching holístico, fíjate que es todo un tema, ¿eh? En las relaciones de pareja, de familia, de lo que se les ocurra, ¿no? Sí, que yo creo que siempre va más para la pareja, ¿no? Siempre hablamos de estas relaciones de pareja, pero no quiere decir que no aplique para las relaciones entre amigos, entre primos, entre hermanos, entre padres e hijos. Creo que siempre en todas las relaciones, pues, nos va a aplicar. Así es que va a ser un súper tema. Por eso no te vayas, vete por tu cafecito, insisto, para que lo disfrutes, para que aprendamos juntos, para que crezcamos en estas, en cualquier tipo de relación que tengamos. Pero, bueno, como dices, más en la relación de pareja, porque siempre es así como que el, a lo mejor, como que el callito, ¿no? Este, como que es, que nos tiene, que nos da mucho que pensar y mucho de qué hablar, ¿no? Sí, sí, es cierto. Bien, bien dicen a veces, ¿no? Nadie enseña a ser padres, nadie te enseña a ser hijo, no, tampoco nadie te enseña a ser pareja. No, traemos manual, pero antes que nada, digo, ya empezamos, este, casi de lleno, pero yo quiero presentarte como se debe. Muchas gracias. Porque, porque para que nuestro auditorio sepa que no traemos a cualquier persona. Aquí todos son invitadosos de lujo y tú, bueno, pues, no eres la excepción. Así es que, Antonio Alaro, ¿quién es él? Pues, él es, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Coach, consultor y conferencista, licenciado en dirección, dirección en ventas, una maestría en coaching integral y organizacional y director comercial de academias AC y ALAR con consultores, entre otras muchas. Eso fue así, porque déjenme decirles que este hombre peca de humilde. Él, yo le decía, dame tu semblanza. No, 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 nada más, es más, ni digas, pero no, yo tenía que, digo, honor a quien honor merece, amigo, y creo que, pues, por nada has, no por nada tienes una trayectoria tan grande y digna de compartirla y de mencionarla para que nuestro auditorio sepa, pues, qué nivel de personas y de invitados tenemos en este programa. No, amiga, pues, muchísimas gracias, de verdad te agradezco mucho la invitación y, pues, para mí un gusto y un placer estar aquí contigo. Y, bueno, pues, sí, y seguirá, y seguirás viniéndose, seguramente, ¿cómo no? Seguro que sí. Pero, bueno, pues, vamos a empezar. ¿Qué es esto del coaching holístico en las relaciones? ¿Qué, qué es, por qué nos cuesta tanto trabajo a veces relacionarnos? Ya dijimos, en cualquier relación hay situaciones, tenemos conflicto, pero más en la pareja. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Fíjate que es muy difícil siempre las relaciones de pareja y, sobre todo, está bien padre esto del holístico, ¿no? Porque vamos a ir más allá, es en el interior, es en el encuentro conmigo. Lo que has hablado mucho de esta espiritualidad, ¿no? No necesariamente tiene que ver con religión ni creencias ni mucho menos, pero es llegar hacia allá, ¿no? ¿Y por qué es tan difícil relacionarnos y más en pareja? Es complicado, ¿por qué? Porque, pues, somos dos personas autónomas, somos diferentes, con costumbres, con ideas, hemos tenido una educación distinta, ¿no? Tenemos un círculo de familia, de amistades, muy diferente. Entonces, a veces, de verdad, el encontrarnos, ¿no? Y cuando dices, híjole, es que es la persona de mi vida y la amo y la adoro y la quiero, y simplemente te dejas llevar por ese momento, por el enamoramiento, por lo que estoy sintiendo, y poco racional. Entonces, cuando empieza esta parte racional a llegar, es cuando empiezan los temas con la pareja, ¿no? Ahí es cuando dice uno, hoy creo que no era tan perfecto como yo pensaba. Idealizamos a la otra persona. Idealizamos y somos muy emocionales, ¿no? Entonces, cuando conoces a alguien, dices, ay, me gusta, me encanta, y la emoción empieza, y las maripositas, y todo eso lo que hace es que empieza a nublar a la parte racional, ¿no? Y empieza a no permitir que llegue. Pero es un enamoramiento que va a ir pasando. Y con el paso del tiempo, este enamoramiento o se va convirtiendo en amor, que eso sería lo ideal para todos, o se va en la decepción. Entonces, sí es triste, pero en ese momento es en donde puede ser el punto de quiebre o puede ser el momento perfecto para entender que estás con la persona correcta. Claro, porque ahí conoces de raíz a la persona, ¿no? O sea, sabemos que en la parte del enamoramiento intervienen estos químicos cerebrales, ¿no? La oxitocina que está presente y que nos hace ver con un velo, a través de un velo, a la persona que tenemos enfrente. Y entonces no vemos como, yo le decía a alguien, esos vicios ocultos, ¿no? Cuando tú vas a comprar una casa, te dicen, fíjate en los vicios ocultos, ¿no? Que son estas cosas que a simple vista no se ven, pero que ahí están, ¿no? A lo mejor el drenaje mal puesto, la toma de gas que tiene fuga, no lo sé, ¿no? Y que con las parejas pasa lo mismo, ¿no? O sea, vemos esta parte que queremos ver, vemos solamente las cualidades, pero además exaltadas, ¿no? O sea, lo ponemos en un nicho al hombre o a la mujer. Sí, y sabes que, Lili, a veces es tanto, deja tú de vemos si no es lo que queremos ver, porque aquí es donde empieza la parte que tú dices, idealizas. Y a veces no es que la persona dices, es que ella me mintió o él me engañó o es que no era lo que parecía. Ah, bueno, es que él que idealizó o la que idealizó fuiste tú. Claro. La persona siempre estuvo allí, siempre estuvo allí con sus defectos, con sus virtudes. Él estaba ahí, ella estaba ahí. Que tú hayas idealizado, es otra historia. Y tú le pusiste los adornitos que quisiste. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí, claro que sí. ¿Y por qué decimos esta parte de que las relaciones son nuestro espejo? Digo, ya hablando de esta parte de, ya no estoy idealizando, ya estoy viendo esto que no me está gustando. ¿Por qué decimos que es nuestro espejo si es algo que no nos gusta? Fíjate que cuando hablamos de esto, sin duda cuando tú decides estar con una persona, es porque hay mucha similitud, porque hay coincidencias, ¿no? Y podemos coincidir en varias cosas. Entonces, es como tener una relación a través del espejo, ¿no? Y si tú lo haces de esa manera correcta, te va a ir muy bien. Es decir, no voy a hacer lo que no quiero que me hagan, me voy a comportar como me gustaría que se comportaran conmigo, voy a ser tan detallista como me gustaría que fueran conmigo, voy a hablarle como me gustaría que me hablaran. Esa es una relación a través del espejo. En donde yo me voy a ver del otro lado y cómo me gustaría que me trataran, ¿no? Cómo me gustaría que fuera la pareja ideal, cómo me gustaría la relación ideal. Cuando cumples con ello, estamos del otro lado, ¿estás de acuerdo? Pero muchas veces no volteamos a ver al espejo. El tema es que no lo volteo a ver, que me olvido que la otra es una persona, que yo soy una persona. Y entonces es cuando la relación se empieza a tomar otros rumbos. Es decir, enamorarte a través del espejo es porque entonces voy a cuidar mucho a mi pareja, a la persona con la que estoy, como me gustaría que me cuidara a mí. ¡Guau! ¡Qué interesante! Y qué padre, porque es cierto, ¿no? O sea, nosotros siempre, yo siempre digo, hacemos el pliego petitorio de todo lo que queremos de la otra persona, ¿no? Que sí guapo, que sí rico, que sí atento, caballeroso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué estoy dispuesta a dar yo? ¿O qué puedo dar yo a través de mis heridas o de mi salud mental? Claro. Fíjate que algo que yo veía mucho cuando tenía mis clases en la maestría, recuerdo un profesor que me dejó pensando mucho. Porque decía, es que de repente las señoritas están tan emocionadas y traen acá la idea de encontrar al príncipe azul. Pero yo me pregunto, ¿ustedes son unas princesas? Sí. Porque solo las princesas encuentran príncipes. Exactamente. Y pasa lo mismo del otro lado. Yo quiero una princesa. Yo quiero tener una princesa. Yo quiero estar con una princesa. ¿Y tú eres un príncipe? Y eres el ogro, ¿no? Porque solo los príncipes encuentran princesas. Fíjate qué interesante. Fíjate que hace unos programas ya comentaba esta parte de cuando dicen la chancla que yo tiro, ¿no? Y entonces decían, bueno, ¿qué tanto eres tú ese zapato de lujo que buscas un pie de lujo, no? Porque entonces si o no eres, si eres una chancla, pues te van a tratar como una chancla. Si eres un zapato de lujo, pues te van a cuidar, te van a, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que tú estás dando para recibir lo que estás esperando, no? Y es correcto. Y bien lo dices. O sea, a veces dices, oye, si eres de tal manera, pero lo peor está cuando, cuando no lo eres, cuando te crees. O me puedo creer una chancla, o me puedo creer el príncipe o la princesa, y ahí está el detalle. Tenemos que ser muy conscientes. Desde ahí empieza el coaching, ¿eh? De ser consciente de quién soy, en dónde estoy, lo que tengo para dar y lo que tengo para recibir también. Porque a veces la relación no está, o tú como persona no estás en este momento dispuesto o dispuesta a recibir amor, a recibir esta ternura. Hay que estar también preparados para poder empezar una relación. Entonces, definitivamente hay que rascarle, ¿no? Por supuesto. Y hay que trabajar, y era lo que siempre hemos insistido, este trabajo personal que te hace ver esos puntos ciegos que no, que dejamos de ver. O que no alcanzamos a ver. Y eso es bien importante para que entonces tú, desde esa forma, te relaciones con los demás. Es correcto. Entonces, pero, híjole, se va a poner bien interesante. Ya nos vamos a nuestro primer corte, caray. Pero no te vayas, dale compartir, por favor, para que esta información llegue a todas las personas que lo necesiten. Y, pues, tráete tu cafecito y nos vemos después del corte. No te vayas. Manifístate. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién es yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la la, chulada. ¿Cuántas veces te han dicho que tus problemas no tienen solución? En tu programa Nueva Vida hay una esperanza. Queremos ayudarte a encontrar esas respuestas. Y, sobre todo, a encontrar una vida mejor y diferente. Acompáñanos cada jueves de 7 a 8 de la noche a través de Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Quieres saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí, todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing. Conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. ¿Qué pasó con Entre Roomies? No, nada, mi vida. Es un programa muy divertido y muy picocito. Ay, babosa, me asustas, burra. ¿Lo oí? ¿Me gustó? ¿Lo seguí? ¿Me divertí? Lo sintonicé y lo gocé. Y ya no me lo pierdo todos los viernes a las 20 horas solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Entre Roomies. Pues ya regresamos aquí a Tardes de Café con Los Ángeles. Y yo bien contenta y bien feliz de estar contigo, Toño, y de compartir estos temas porque la verdad es que creo que son temas de mucho interés, de que debemos conocer para poderlos aplicar en nuestra vida y para poder quitarnos a veces esas nubes que nos, que nos, ahora sí que nos nublan la vista, ¿no? La visión y que no nos ayudan como a avanzar a veces en pareja, ¿no? Sí, correcto. A veces no te permite avanzar y es que no entendemos en dónde, ¿no? En dónde nos perdimos, en dónde nos falló, en dónde está el error. Y luego estamos tomando decisiones y por eso yo siempre les digo, antes de tomar una decisión, tenemos que llevar un proceso de auto-coaching, tenemos que llevar un checklist, les digo yo, en dónde vas a decir, a ver, sí lo hice, sí lo hice, sí lo hice, sí fue detallista, sí fui leal, sí fui sincero, sí fui honesto. Ah, caray, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. Si te haces este checklist, vas a entender en dónde cometiste el error, en dónde la regamos. Y lo más importante, empezar por uno mismo, porque siempre juzgamos, es que ella, es que él, es que me hizo, es, ¿y qué hiciste tú? ¿En dónde fue la falla? Para poder avanzar, lo primero que necesito es hacer este autoanálisis, les digo yo, hazte tu auto-checklist y empiérzate a preguntar. Claro, totalmente. Yo di, yo di, yo di, yo di, yo di, yo di, no, 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 aquí está el problema, ¿no? Y se vale cuando te das cuenta que o ya no hay amor, o definitivamente ya no quieres seguir, o ya no puedes seguir, pero como bien dices, yo creo que esta parte de trabajar en uno mismo, porque a fin del día, ni siquiera es por la otra persona, es por ti, ¿qué te llevas? ¿qué te quedas? ¿qué aprendes de la relación? Independientemente de que estés con la persona o no, de que evolucione esa relación o no, ¿qué es lo que te quedas? ¿qué es lo que aprendes? ¿qué es lo que sí vas a repetir en otra relación? ¿y qué es lo que dices? No, esto ya no, porque no me sirvió, ¿no? Ese checklist que dices. Correcto, fíjate que hay tres preguntas clave. Cuando estás en una relación, cuando estás con tu pareja, y algo no está bien o sientes que no está bien, porque no necesariamente no lo está, ¿qué tienes que hacer? Este checklist, ¿no? Tu autoanálisis, pum, 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 sí, 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 ¿qué crees? Que todo lo pasé, yo estoy bien, estoy dando al 100, ¿no? Oye, ahora, ahora sí, vamos a voltear a ver a la pareja, a ver qué pasó, según yo, esa es mi creencia, no es la realidad, según yo, a mi pareja, A, B, C, D, A, aquí en la L le falló, aquí en la F le falló, aquí está el tema, ¿no? O la otra, perdón que te interrumpa, la otra es, ¿qué es tanto es tu percepción de que todo lo hiciste bien? Claro, es correcto. ¿No? ¿Y cómo te está viendo tu pareja? Porque a lo mejor tú dices, yo soy un fregón, y yo todo, y soy el príncipe azul, ¿no? Así es. ¿Y qué tal que la pareja te está viendo peor que sapo? Y es correcto, ¿estás de acuerdo? Por eso siempre existen tres versiones, tu verdad, la verdad de tu pareja y la realidad. Sí. Son tres cosas muy diferentes. La verdad es subjetiva. No, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Es mi verdad, ahora cuál es tu verdad, y ahí viene la realidad. Y entonces ahí es donde empata, ¿qué tanto pones tú, qué tanto pongo yo, y qué tanto queremos estar en esta relación y ayudar a crecer esta relación? Ándale. O por el otro lado, pues echarle tierra. Correcto. Y que se acabe, ¿no? Ahí es donde vienen otras dos preguntas del coaching. Vas. ¿Qué tienes que hacer? Decir, a ver, realmente ya con mis dos checklists, ¿no? Ya encontré de este lado, ya encontré de este lado. Viene la primera pregunta poderosa. ¿Vale la pena seguir luchando por esta relación? Guau. Es la primera pregunta. ¿Vale la pena? ¿Con estas tres cosas valen la pena? Oye, pero a veces ser honesto en esa pregunta yo creo que es la que más cuesta. Bueno, por supuesto, porque tienes que llegar a... Porque a veces es costumbre, a veces es este, no sé, todo menos amor. Correcto. Yo por eso, créeme, me imagino, en mi mente viene un diagrama de flujo, ¿no? ¿Vale la pena? Sí. Si es que sí, para acá. Si es que no, para acá. Sí, sí, vale la pena. ¿Qué estoy dispuesto a dar? Ok. Primero tú, siempre tú primero. Sí, por supuesto. ¿Qué estoy dispuesto a dar? Siempre se empieza por... Oye, ¿qué me gustaría pedir? Porque ahora viene ahora del otro lado, ¿qué me gustaría pedir? Entonces, yo creo que eso es importante también analizar hasta dónde estoy dispuesto a dar, hasta dónde estoy dispuesto a pedir, y la tercera, y que estoy dispuesto a negociar. ¡Guau! ¿Estás de acuerdo? Súper interesante, claro. Para entrarle entonces a la comunicación con tu pareja, tengo que llegar con esas tres preguntas resueltas, que estoy dispuesto a dar, que quiero pedir, y que estoy dispuesto a negociar. Si ya traes esas tres preguntas resueltas, ahora sí, da el primer paso, ¿no? Híjole, súper, súper... Muy interesante, pero además déjame decirte por qué. Antes de irnos a corte hablábamos de esta parte del espejo, y tú decías que cuando nosotros nos vemos al espejo, es esto de qué tanto doy lo que quiero recibir, ¿no? Pero por otro lado, en la parte holística o espiritual, también dicen que esta parte del espejo es a través de tus heridas, ¿no? ¿Qué es lo que estás viendo en el otro que tú mismo tienes? Hay como mucho que se habla esto del espejo, ¿no? Porque dicen, es que si mi pareja me maltrata, pues yo no soy maltratadora, ¿no? O no, no. Pero entonces la pregunta ahí sería, ¿qué tanto no te respetas tú? Que permites que el de enfrente te maltrate, o que te maltrates tú a través del otro. Claro. ¿No? Porque recordemos también que por vibración siempre te llega la persona correcta. Ah, esa es. No la que queremos, ojo. No, no, no. No el príncipe azul, la persona correcta. ¿En qué lugar estás tú en tus heridas, en tu niño herido, en todas estas boicots que uno se hace, que necesitas que el otro llegue a zarandearte, ¿no? Metafóricamente, para que tú te des cuenta. Sí, claro. Y aquí es en donde tú tienes que analizar, irte a esta parte de la PNL ahora, de ver tus creencias. ¿Cuáles son las creencias con las que he crecido? ¿Cuáles son las costumbres con las que he crecido? ¿Qué es lo que yo he pensado? ¿Cuál es el ejemplo en casa? Porque todo eso suma, y todo eso, de todo eso va a depender hasta dónde estás dispuesto o dispuesta a permitir. Y viene una codependencia, y viene, bueno. Ahí es donde te decía, qué tan honestos somos en cuanto a la pregunta que hiciste, qué tanto vale seguir. En que sí es una relación que todavía da, que hay que echarle ganas, y que va a salir, y qué tanto es codependencia. Sí, claro. Ahí tienes tú que analizar y evaluar, ¿no? Decir, a ver, qué tanto sí. Oye, sí vale la pena. Ahí viene la otra pregunta. Por eso te digo que todo es coaching, porque todo es preguntar, preguntar, preguntar. Sí, sí vale la pena. ¿Por qué vale la pena? Ándale, ándale. Ah, por. Ya empieza uno a pensarle, ¿no? Ah, pues porque, y te vas a dar cuenta muchas veces que no vale la pena por nada, más que es una dependencia enorme hacia la otra persona o de la otra persona. Eso. Por eso es tan importante hacerte estas preguntas, y cuando no tienes la capacidad, acercarte a un coach para que te vaya llevando, y te vaya acompañando. Por favor, yo siempre digo que hay que aceptar que a veces no podemos solos. No está mal. No está mal. No te hace menos hombre o menos mujer o menos persona. No te hace vulnerable. No te hace mediocre. No. No. Aceptar ayuda, saber que necesitamos ayuda, creo que es de valientes muchas veces, ¿no? O sea, es decir, ok, no puedo, quiero, ¿cómo le voy a hacer? Claro. Y fíjate, Lili, que yo siempre he dicho, porque, no porque yo sea coach, pero siempre sugiero llegar primer punto como un coach, ¿no? Que sea muy ético, eso sí, muy ético el coach. ¿Por qué? Claro. Porque el coach te va a ir acompañando, y entonces tú vas detectando, pero ¿por qué vale la pena? ¿Para qué vale la pena? ¿Qué estás buscando? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres lograr? ¿Cómo te visualizas? Pun. Y en estas preguntas me puedo encontrar que hay heridas del pasado. Me puedo encontrar que hay una pérdida muy fuerte que no has superado. Y este es el momento en el que el coach canaliza. Esto ya no es mío, esto le corresponde a un terapeuta, esto le corresponde a una tanatóloga o un tanatólogo, esto le corresponde a... Y entonces por eso es tan importante dejarte ayudar y acompañar, para que puedas llegar al especialista correcto, a la persona que de verdad te puede sacar, porque a veces creemos que uno es el problema, y cuando empiezas a rascar, yo te diré en mi experiencia el 80% o más, cuando empiezas a rascar, lo que te dijeron que era el problema no lo era. Ah, sí, claro, es la punta del iceberg. Siempre. ¿Estás en acuerdo? Más abajo siempre hay más. Claro, por supuesto, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Y es bien importante esto, que tú decías desde un principio, hay que buscar esa ayuda, ¿no? O sea, sí está, es muy bien. Y otra de las cosas justamente que viene de la mano, y que tú mencionabas al principio, no nos enseñan a ser pareja, no nos enseñan a convivir, porque a veces ni con los hermanos, ¿no? O sea, te andas pero agarrando el chongo, con los tíos, con la familia. Ahora imagínate con la pareja que tú decías. Viene de otra cultura, de otra educación, de otra familia, entonces, pues, claro que trae, pero heridas, pero costumbres, pero formas de ser totalmente diferentes a ti, ¿no? Ahora, ¿cómo la empato? La comunicación asertiva. Correcto. ¿Qué hay acerca de la comunicación asertiva? Que, híjole, pocos, pocos tenemos, o pocos tienen, porque nos hace mucha falta. Claro. Fíjate que a mí sí me encantaría hacer aquí una aclaración en el tema de la comunicación asertiva, porque a veces creemos que el ser asertivo, muchos dicen, no, yo soy bien asertivo, porque yo soy muy directo, yo digo lo que pienso, ya saben, a mí la gente que me conoce sabe que yo siempre les digo la verdad. Ojo, eso no es ser asertivo. Eso no es ser asertivo. No, 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 no. ¿Qué es la asertividad? Bueno, la asertividad es siempre decir las cosas que pensamos, con las palabras correctas, en el momento correcto, bien filtradas las cosas, ¿no? Y, por otro lado, es evitar la pasividad, porque hay otros que te dicen, no, yo mejor me quedo callado para no meterme en problemas. No, yo prefiero no decirle nada para que no se enoje. No, yo, no, eso tampoco es asertivo. Eso es lo peor que puedes hacer. Hay dos posturas en la asertividad que no son bienvenidas. Ni la agresividad, ni la pasividad. Tienes que ser asertivo. Decir lo que piensas, lo que sientes, solo en el momento correcto, con las palabras correctas, filtradas, ya, ya lo pensé y te lo digo. Lo tengo que filtrar. Y la regla básica de la asertividad, duro, problema suave con la persona. Esa es la regla básica para ser asertiva. Claro, aquí no se trata de, de querer echar pleito o de agredir o de insultar a la otra persona, ¿no? Pero a veces, ¿cómo le hacemos? Cuando ya traemos esa carga de emoción para tener una buena comunicación asertiva. O sea, yo ya estoy enojadísima por algo que dijiste, que hiciste, que vi, que o sea, ¿no? Claro. ¿Cómo llego y te lo comunico de una forma asertiva? Fíjate que es algo que siempre comparto, ¿no? A la gente que me ha escuchado ya conoce esta técnica del cuatro pasos del congelar de tente. Sí, justamente para ya lo que la dijiste la vez pasa. Es fundamental. Pero no, adiósla nuevamente para que los no hayan echado se las enojado. Mira, pareja, ¿qué pasa mucho? De repente avienta las toallas, las dejo tiradas en el van, ¿cómo es posible? Aventó esto, te enojas y haces un show y es que es bien puerco, puerco, bien cochino, cochino. No, atractivo, ¿no? Acertijo. Si algo no me gustó de lo que pasó, primero, congelate. Si estoy en la, le quiero decir más a lo que se va a decir, congelate, 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 detente. Al supuesto que te va a decir ya te voy a pensar, eres un hueco, un nerdo, eres una, es otro. Detente, detente esas palabras, porque no estás en el congelate. Detente. Ahora sí, filtra, no se lo puedes decir que me va a ser tío. Ah, si me ves, oye, me gustaría comparte algo, me das, pero decirte que me permites hacerte una observación. Siempre pide permiso. Cuando nos dimos permiso, en ese momento, dejas de ser responsable de las emociones de la otra persona. Porque ya te están dando permiso. Porque ya te dio permiso para entrar. Entonces, a partir de aquí, si te estimaste, si tú te sientes herido, herida, esa es tu responsabilidad. Oye, ven, toma un momento, porque está muy buena. ¿Estás de acuerdo? Y damos permiso. Entonces, ya, ya te di palabras, es congelar. Tengo las palabras, las filtro. Ah, ¿cómo le puedo decir? Ah, le voy a pedir permiso. Oye, ¿me permites hacer tu entayo? Ya tengo las palabras correctas. Sí, ahora sí, avanza. Por eso, te detén, y avanza. Ya tengo las palabras correctas. Sí, ahora sí, avanza. Llegas con tu pareja, ¿no? Hola, ¿cómo está? ¿Me permites hacerte una observación? ¿Me permites hacerte un comentario? Entonces, ya pides el permiso, te lo da, y ese es el momento de decir asertivamente, ¿no? Una vez escuchaba una cosa que decía, también una de las formas activas de decir las cosas, no es tanto decir tú me, sino yo siento. Pronto. Porque con tu sentimiento, nadie se puede meter. Porque no sabes lo que estás sintiendo. Yo me siento así, con lo que tú hiciste, ¿no? Yo me siento traigada, engañada, no sé, por lo que tú hiciste y que no me gusta. Pero es que tú seas un oso, no es que tú seas un... Bueno, aquí nos van a poner el beat, ¿no? Pero ahí es en donde en el coaching, la PNL te dice, este responsable de ti. Es decir, yo me siento, siempre tú, por eso desde el principio hablo de la primera persona, yo siento que me estás agrediendo, yo siento yo, es mi sentir. Eso no quiere decir que sea la realidad. Es lo que yo siento. Yo siento que... Y yo siento a través de mi sistema de creencias, de mi historia de vida, de mis propias heridas, de lo que yo he vivido, porque entonces ya es lo que lo decías hace rato, es tu verdad, mi verdad y la realidad. Es correcto. ¿No? Estás de acuerdo. Que la realidad no tiene nada que ver con tu verdad ni con mi verdad. Es correcto. Entonces, eso es importantísimo, cuidar las palabras nunca siempre, son de mucho cuidado en una relación. Nunca haces esto, nunca me haces caso, nunca me pones atención. Es que nunca eres detallista conmigo, nunca. Ya generalizaste. Cuando eran novios, nunca. Bueno, entonces, con una vez que lo haya hecho, déjale ser nunca. Exacto. Es que tú siempre eres bien grosera, eres bien grosero, siempre. Ajá. Es correcto. ¿No? Entonces. O sea, ya le empiezas a bajar la guardia y ya te empiezas a dar cuenta que ni es tanto, ¿no? Correcto. Entonces, eso es como lo muy importante de tener cuidado en una relación. Podríamos, digo, la asertividad te da para tres programas, pero podríamos resumirlo así, ¿no? De verdad, esta técnica, tráiganla siempre presente, te sirve para todo, para todo. Hasta en el súper, hasta hace rato que fui a comprar, híjole, no sabes lo que viví, y la puse en práctica, ¿no? El congélate, te detente, filtra y avanza, y ya nada más respiré y dije, bueno, ya, avanza, Ya, porque además también a veces ni es para tanto. Claro, y tú eres dueño de tus emociones, y yo decido que no me vas a poner de malas, y no me vas a echar a perder mi día, y yo soy dueño de la emoción, y tan, tan, y en cuatro pasos sigo avanzando. Entonces, ¿para qué me estreso? Hablábamos de algo también bien importante, que es la mochila en la espalda. ¿Qué es esto? Guau, esto es importantísimo, ¿no? No estar cargando estas emociones, estas cosas en tu espalda, una relación, y no has vaciado tu mochila, y vienes cargando una mochila en la espalda, y es que en el pasado me hicieron, y es que en el pasado viví esto, es que la otra persona me hizo, es que mi anterior pareja, y traes tu mochila llena de cosas inservibles en la espalda, que no te permiten avanzar. Pero además yo creo que lo más delicado, además de cargar el astrés, cuando sacas la mochilita y dices, a ver, ¿qué tengo por acá? Frustración, ten, ah, pero ¿qué tengo infidelidad? ah, pero ¿qué tengo? ¿No? Y se lo vas achacando a la otra persona, y ya no es quien te la hizo, sino quien te la debe, quien te la paga. Y te lo decía hace un rato, no, o sea, porque puede ser, tienes que estar siempre preparada, preparado para recibir a la nueva relación. ¿Qué pasa si tú llegas con tu mochilota, así de tipo que te vas de campamento acá, su backpack y todo, entra y saca el rollo? Tú ahí vas cargando cosas, y te encuentras una pareja ligera, viene ligero, viene ligera, no trae nada cargando, y tú empiezas a pasarle tus problemas, tus frustraciones, tus, 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 y entonces la carga, lejos de que esto ligero te ayude, no, ahora ya los dos van cargando, van pesando, van, eso es, ¿qué tienes que hacer antes de hacer una mentira tuya? No cargues, lo del pasado es pasado. Ya quedó. Ya fue, quedó, aquí en adelante, vamos a dar un paso, es una oportunidad, es una nueva relación, vas con todo, ¿no? Claro, y una nueva persona, también trae sus puntos y sus puntos en coca, pero, ya es cuestión de los dos irlos manejando, los dos mochilitas vacías, ya le irán echando, le irán llenando, pero brilla llena sin ser, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer, en esta TV del coach, las relaciones? Con las relaciones, tenemos que siempre, lo fundamental, y sabes, parte importante, el cuestionamiento, la cuestionar, y lo más importante, coaching, recordemos que trabaja, algo diferente, coaching con temas de api, es que nosotros no vemos, eso si lleva una relación, eso es buenísimo, lleva pareja, y entonces empiezas a preguntarle a tu pareja, ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué vamos a huir? ¿Cuál es nuestro? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Yo en dónde encontramos? Empecemos a construir futuro, juntos, y empezar a trabajar un presente, para ese futuro que visualizamos, entonces, este presente, hace un futuro, es lo que dice eso. Está muy mal, pero entonces, a ver, ¿dónde era esta parte? Tú decías, al rato, empieza a cuestionar, empieza a salir, irás del pasado, correcto, entonces, empiezas de nada, quedamos en que salir juntos, ah, vamos a ir justo aquel camiño, con la autopista, pero ya que voy a autopista, eso es por el terreno, vale, oye, por tercería, el pasado sigue quedando, se lo voy a pedir ayuda, y te adelanta, que no tirabas, y hasta ti, y no se te la mochila, algo se vaya, no viste, en distra, pasado, no te traslexiona tu pareja, pues, rezanos, a tirar esa pareja de humo, y bueno, rezamos, no damos, pero por eso te digo, porque este en el coach, eh, un niño, y va a la trasilla, y no, no, te topiza, este es el modo, de que regreses, y vamos a ir a la pilla salsa, regresamos, ahí se en nuestro camino al futuro, así yo, o sea, si, que importante, es la ayuda, de buscar al personal, diciendo, por no más podemos continuar, no empezamos a llenar, de piernas la mochila, del que llamamos, oro nuevo, y se hace, nos complementen, pero, a la etapa, le dices a la que tenga, y solo es lo que nota, los que nos están escuchando, comenta, que dice, tú le das grado, que haga a la persona, hola, es que eres todo mal, no, que oe, no, no, pero es que, tú en la casa, tú eres uno, tanto es la separativa, que también, estos puntos, en la otra persona, hay que tener, en el trabajo, y los cientos, se perdo, cultura de la gracia, gracias, y dice, ay, porque crees que, yo soy organizacional, trabajo con la empresa, como entender, entre estos líderes, que son, chicos, no, líderes, y nada más señal, ven, anda, y ve, pum, pues, gracias, por favor, pues, pagamos, el tema del sueldo, y otros, fue emocional, como no tienes en la organización, no, si, la gente usa, imagínate, y eso, para darlo a la familia, para darlo lejano, que gancarme un café, sirveme esto, a Mercedes, atrapanz, otra vez, para el fideo, oye, gracias, el plato, para calientizar, gracias, 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 por el dinero, gracias, gracias, y lo que hubieras, antes, de este acción, y lo que estamos, hace poco, más cerca, de eso, esta parte, ustedes también sienten, ustedes también, a nuestra sociedad, y no, no, ver esta parte, buena y amorosa, más que chile, amable, entonces, esto debe decir, y también, porque otros días, al le marcar, y pasas un traco, y le friega, este, soporta, que portas el otro, que piensas, en tu familia, y te agradezco, gracias, todo lo que haces, familia, por esquís, que no se expulsa, del agradeimiento, y es tionística, la, la, el cínico, agradeces, hasta lo que no tienes, es el mensaje, que le das a un hijo, que estás preparado, para abrir lo que es que tú, y entonces, el niño dice, pues ahí te va, o sea, quieres a una, pues ahí, quieres a la de mano, y te agradezco a tu pareja, en este caso, oye, fomentas, otra persona, lo ha gustado, y siga haciendo, pero ya, sabes que ya, te parezco, y me la, y entonces, y vas a tener más, pero no es actitud, de agradezco, para que me des más, no, de lo que haces, por mí, y te lo haces, y te lo haces, y claro, eso es fundamental, es fundamental para estar, justamente, justamente, ahora también, hace de esto, de los sinos, de desagradidos, que tanto hace, para deducimiento, a veces, la palabra, no lo digo, para no, no lo digo, para no, pronto, hacer deducimientos, no lo digo, en ese punto, híjole, bien, bien como, desde acá, está mal en la veja, ya tienes, con eso, es que no, dices, híjole, ya, es tan, el poco rojo, el problema, porque, la que la parece, es esta, encien tuya, en donde vamos, somos un po, y necesitamos comunicarnos, a veces, lo vemos, como el duviendo, amigo, oye, que horror, no, no, a mi esposo, ganó, porque, va a creer, no, 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 toque vaga, porque, a las mujeres, forman todo el dinero, lo hacen, o a veces, las mujeres, lo son también, entonces, dices, a veces, ni a tus amigos, le dices, tanta reserva, pero, y, que difícil, es muy, para mí, este, también, que sigo, por molesta, cuando escucho, le voy a pedir, a su marido, para comer, el estado, no, no, son un equipo, son una januar, nadie, pide permiso, a nadie, y comunicación, es entender, porque, el, donde vamos, eso, es fácil, tu pare, no, comparaste a una persona, entonces, no, los detallitos, que yo, de los que nos están, escuchando, supongo, en estas palabras, aquí, bien importante, en, que, que, que palabras, son las, en las relaciones, como estás, calificando a tu pare, como tu pare, está caliente, y nos damos cuenta, de eso, vamos a poder, tener más claro, haz que, porque lo estamos viendo, y como bien, se despeda, si, si, se vale, cercana, como marido, como, mi, o sea, trabajo, esto, ayuda, pide ayuda, no, pero no sigas viviendo así, porque si no, imagínate, a dónde va a llegar, la truene, o, al, al, porque no, porque ya llevo, 30 años, mujerano, pero, pero, lo que eres, es frente a, una pareja sana, saludable, nos vamos, corte vayas, de verdad, coméntanos, qué te parece el programa, que piensas, ver todo lo que estamos contando, y, y, bueno, pues, a partir, ahorita regresas, como diría, maní, esencia, reglamos. Te invitamos a escuchar todos los viernes a la una de la tarde, Red de Negocios Digitales con Rosario Guzmán, el lugar ideal para conocer y aprender de los empresarios y emprendedores más exitosos de México, un programa patrocinado por la revista Red de Negocios Digitales en alianza con Proyecto Radio MX con sentido social, solo por www.proyectoradio.mx.com Hola, hola amigos, público en general, ¿deseas estar al tanto del ámbito deportivo y todo lo que lo rodea? Claro. En los apuntes del profe, se te dará toda la información necesaria para que estés al día. Espera ahora. Acompáñame en Proyecto Radio MX, todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Te esperamos. Te esperamos todos los viernes de 11 a 12 del día en PIT 40 Parado Grigada, con temas de interés para todos como balance y equilibrio, control de emociones, salud integral, inteligencia emocional, estilo de vida para lograr tus metas. Un programa creado para y por personas de 40 y más, o sea, chavo ruco. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Y sin duda Los Ángeles manifestándose a través de Los Ángeles Azules, que allá en controles siempre me consienten y saben que soy fan. Y siempre me ponen las rolas de Los Ángeles Azules. Desde Iztapalapa para el mundo. Oígame, oígame, yo vengo de Iztapalapa con mucho, con mucho orgullo. Genial. Oye, si te parece mi querido Toño, vamos a leer aquí unos saluditos que ya tenemos. Cristian Cruz, dice, saludos desde Mérida, nos están viendo, ¿qué tal? Qué rico. Saludos Cristian, gracias por conectarte. Un abrazo Cristian. Victoria González Ruiz, oigan, a ella no se la pierdan todos los lunes en Victoria Salón a las 7 de la noche. De verdad, con temas súper interesantes de belleza, de muchos, muchos temas padres. Y se han unas polémicas. Buenas, buenas. Yo te quiero aquí, Victoria, a ver cuándo nos organizamos para que vengas a tardes de casa. Y dice, hola, buenas, saludos a ambos, a gusto ver a Antonio. Muchas gracias. Dice, Javier Ramírez, saludos a mi programa, gran invitado, ¿no? Muchas gracias. Axel Cald, dice, cada maravillo más, saludos. Paena, sabiendo, linda, flaquita, me dando besos, lindas, las conectadas. Siempre presente. Y ella dice, holi, Toño, ¿te a quién nos pareja? Ese tema también de noviaz, Moner, por supuesto. Lily Mouse, Lily, gusto verte. Ella dice, hola, ¿no? Saludos a todos, oídense mucho, ¿va? Claro, estamos dándonos mucho. Douglas Antonio dice, buenas, los saludos, los, los, a su amigo, Douglas Taur, desde Lima, Perú, para el mundo entero. Ay, bien, gracias. Y dice, ¿para qué? ¿O para quién vale la pena? Pues la pregunta, ¿por qué? Interrum proceso. Correcto. Hemos hablado siempre de la, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El que te permite avanzar? Sin duda, por supuesto que sí. Claro, para que no la me ancla, ¿no? Mira, yo decía en el programa pasado, ¿por qué te da la porquería? ¿No? ¿Qué te da el pasado? Pero si es que la porquería, necesitas ubicarla. entonces, de manera que estoy trabajando, yo no tengo que traer por qué, porque necesito identificar la porquería. Ya que la identifique ahora sí, ¿para qué? Porque entonces voy a seguir avanzando. Eso es lo padre de esto. Porque la manifesté, ¿no? Porque la manifesté, y entonces, ¿qué voy a hacer con lo que ya manifesté? Si hay más por qué es que para qué es, eso ya es un tema de terapia. Si hay más para qué es, vamos al futuro. Buen tip. Fíjate. Buen tip, claro. Axel Camal dice, debemos educarnos en este tema, totalmente. Imelda Carrera también lo está viendo. Saludos, Imelda, gracias por conectarte. Ale Domínguez dice, mi nuestra queridísima, Bruji, sale Domínguez de Pit 40, es parada obligada, no se la pierdan, porque trae temas y cápsulas bien interesante. Todos los viernes a las 11 de la mañana, aquí por Proyecto Radio. Y ella dice, hola mis guapos, qué maravilloso tema, no hay que cargar nada, ni repetir tu, ni repartir tu peso, hay que viajar ligero por la vida. Mochila vacía, de todo para llenarla de nuevas vivencias. Dice, gracias por estar el día de hoy, tocando este tema, los quiero. Ay, hermosa. Un abrazo. Nosotros también te queremos. Jorge, también lo está viendo, nuestro compañero de ALAP en la radio. Hace rato lo andábamos viendo. hace rato te andábamos viendo, Jorge. Saludos, amigos, dice, buen programa. Saludos a ti también, gracias por conectarte. Y bueno, pues, ya vimos cómo, cómo este tema de verdad, como dices, da, híjole, como para unos 30 programas más. Sí, bien interesante, ¿no? La verdad es que sí. Ya hablamos del espejo, ya hablamos de la comunicación asertiva, ya hablamos de la gratitud y de decirle a la otra persona lo que reconocemos, ya hablamos de nuestros sentimientos, pero ahora vamos a hablar, ¿qué es el amor en libertad? Porque también creo que esta parte a veces está mal entendida. ¿Qué es el amor en libertad? Sí, yo creo que es tan importante una vez que has quedado ligero, una vez que ya, pon tú que ya fuimos por ayuda, ya tuvimos apoyo, ya vengo ligero, ya la mochila está vacía, estamos listos para irla llenando juntos, ¿no? Y a veces creemos que, ah, voy a traer una carga, no, puede ser llena de experiencias, puede ser llena de buenos recuerdos, puede ser llena de buenos momentos, o sea, no necesariamente va a venir llena de cosas malas. Ah, claro, porque también tenemos muchas vivencias, mucho aprendizaje, que ese no lo debemos de soltar, ¿no? Así es. Al contrario, ese nos nutre. Lo que hay que soltar es lo que no nos deja. Esa porquería de la que hablas, que lo único que hace es como anclarnos, ¿no? Así es. O sea, detenernos, amarrarnos el pie para no avanzar. Correcto. Entonces, vayamos en libertad. Ahora sí, si ya estamos juntos, si ya decidí estar contigo, si ya vamos a tener una relación de pareja, es momento de andar en libertad. ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde vamos? Ya sin nada que nos ate al pasado, sin nada que nos regrese, eso es importantísimo tenerlo, y es por eso tan importante que lo platiquemos, que tengamos la libertad, que tengamos la confianza de hacerlo, para poder avanzar, poder crecer, poder caminar, poder llegar a eso que les decía al principio, esos objetivos. A ver, tú y yo vamos a estar juntos, sí, ¿por qué? ¿Qué queremos? ¿No? ¿Para qué nos conocimos? ¿Para qué vamos a estar juntos? ¿Para llegar acá? ¿Para ir acá? ¿Por qué? Porque ya los porqués quedaron atrás, ya la porquería se saldó, se sanó, ahora sí, ¿para qué? Pero también entender que la otra persona justamente tiene la libertad de tomar sus propias decisiones. Así es. Y que uno se las tiene que respetar, porque es tu pareja, es tu equipo, pero no es de tu propiedad, tú lo decías hace rato. Correcto. Te platicaba yo previo a entrar acá de una amiga que tengo, ¿no? Y que es padrísimo ver su relación. Llevan tantos años, están juntos, se aman, se quieren y lo transmiten, porque cada quien es libre, ¿no? Porque cada quien se comparte, porque hay confianza, porque hay comunicación, porque ella puede decidir si mañana decidirse con sus amigas a tomar un café, con sus amigos a tomar un café, y no pasa absolutamente nada. No tiene por qué ir el marido. Si el marido mañana quiere irse con sus compañeros de trabajo, tiene la libertad de hacerlo, porque su pareja, su compañera de equipo, lo sabe, lo entiende, se comunican, y existe la suficiente confianza de hacerlo. Y lo decíamos afuera del aire, sí, existe la confianza, porque el otro también te está dando la confianza, de que sabes que no te va a traicionar, porque todas son decisiones, o sea, nosotros tomamos decisiones a cada momento. Correcto. Y cuando tomamos una decisión de, ah, bueno, voy a salir con otra persona, en plan romántico, lo estás decidiendo. Tú eres dueño de eso. Eres dueño de tus decisiones. Puedes hacerlo, claro que puedes hacerlo, pero entonces ahí es donde hay que preguntarse, bueno, a ver, si yo estoy decidiendo esto, ¿por qué lo estoy haciendo? Sabiendo que si ella se entera, o si él se entera, pues obviamente no le va a gustar. Correcto. ¿Qué me llevó a tomar esta decisión? Así es. ¿No? Y que lo platicábamos incluso hace un rato también, ¿no? Esta parte de, a veces esta confianza que te tiene tu pareja, es tanta que te da un terror perderla, ¿no? No le quieres fallar, porque sabes que puedes perder esa confianza, que tanto te ha costado tenerla, y entonces dices, no, yo no le voy a fallar, yo no voy a fallar a su confianza, y yo voy a seguir en esta relación, y voy a tener lealtad, y si en algún momento me confundo, tengo la suficiente confianza para comunicarlo, para acercarme con mi compañera, con mi compañero de equipo, y decirle, oye, ¿algo nos está pasando? Porque me empiezo a confundir. Algo está pasando. Platiquemos. ¿Qué nos está fallando? ¿En dónde estamos fallando? Y esa es la mejor manera. Cuando logremos eso, estamos del otro lado. Híjole. Bueno, no, hombre, es que sí, es complicado. Es complicado, porque no estamos acostumbrados, porque no sabemos hacerlo, pero no es, no es imposible. No, no es imposible. Y, y bueno, también esto de respetar las decisiones del otro, ¿no? O sea, y esto incluye no querer estar con uno. Ah, sí, también. ¿No? O sea, tener la libertad de, este, pues me enamoré de otra persona y me voy. Tener la libertad de, ya no quiero estar, porque ya no quiero estar, ¿no? Y, y, pues, aceptarlo, porque, pero aceptarlo no desde la victimez, no desde decir, me dejaste, me abandonaste, te fuiste con otra, no, pues es que, pues, era su decisión, ¿no? Perdón, ya no funciona, tenemos que separarnos, voy a tomar una decisión, soy libre, mi elección hoy es retirarme. O que si se da esta parte de, sí te engañó, ¿no? Sí te puso el cuerno, sí ya hiciste todo, intentaste todo, fuiste a terapia, y no más, ¿no? Ah, bueno, tú también tienes la libertad de tomar la decisión, de seguir o no seguir. Claro, pues tú tomas la decisión, y si en esa decisión has elegido retirarte, pues con esa confianza y con esa libertad te retiras, ¿no? Híjole, creo que vamos a tener que tener otro, otro programa, mi querido Toño, porque no más no se acaba aquí, dice Ale Domínguez, toda decisión tiene consecuencias, y hay que tomarlas como son, como son, buenas, malas, o regularles. Correcto. Así es. Y ni modo, así es que ya nos vamos, pero dinos, ¿qué recomendaciones nos das? Bueno, recomendaciones es hoy, disfruta tu pareja, platiquen, comuníquense, y algo bien importante, vamos a hacer meditación en pareja, mediten mucho en pareja, pongan luz en su camino, yo de verdad les recomiendo, prendan una veladora de vez en cuando, de una manera espiritual, más allá que hables de religiones, no, de manera espiritual, prende una veladora, dale luz a tu relación. Inciensos, nos diría nuestra querida Ale. Aromaterapia, que aparte, ayuda, 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 para muchas otras cosas. Para la travesura, digamos. Para la travesura, viajes en pareja, de repente desconectense de todo, váyanse juntos, disfruten otra vez la vida, recuerden esos momentos, cuando se amaron, cuando se conocieron, cuando se enamoraron, va a estar buenísimo. Qué lindo. Y sobre todo, última recomendación, mucha comunicación y confianza. Si estas dos cosas no están presentes, tampoco tendrías por qué estarlo. Guau. Estás en un nervio. Fíjate nada más. ¿Qué onda, Toño? ¿Dónde te encontramos? Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, nos vemos todos los sábados, en punto de las nueve de la mañana, en ¿Qué onda, Toño? Una nueva aventura, por ¿Qué onda, güey? Así que los espero. Síganlo, por favor, tuve el honor y el placer de ser la madrina del programa inaugural y fue todo una experiencia y la verdad es que, pues le dimos la patadita de la buena suerte y seguramente todo el éxito del mundo, mi querido Toño. Muchísimas gracias, pues los espero Antonio Alaro, Academia C, y ahí seguirán todos los programas. Y por aquí andarás nuevamente para continuar con estos temas. Y bueno, pues muchas gracias a ti que te conectaste, que estás allá viéndonos y poniendo ese granito de arena para tu evolución y tu crecimiento. Acuérdate que el amor verdadero es la aventura de ser tú mismo, no olvides de eso. Y nos vemos la próxima semana con otro tema guiado por Los Ángeles, aquí en Tardes de Café con Los Ángeles. Yo soy tu amiga Liliana Santuario. Hasta la próxima. Hasta luego. Si te gustó el café de hoy, te espero el próximo jueves para otra plática entre amigos. Y recuerda que el amor es la experiencia de ser tú mismo. Sígueme en mis redes sociales como arroba Liliana Santuario y Tardes de Café con Los Ángeles. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.